Ayuda a leer Ayuda a leer Eso Ahora si Para si ayude la señora no se ha sido Ahora si, vamos a empezar con esto Esta bien fácil y bien sencillo Antes de empezar yo quiero saber De los niños a quienes les gustan los regalos A quienes les gusta La magia Bueno, pero antes que nada les quiero preguntar ¿Quién quiere mucho a su mamá? ¿Quién quiere mucho a su mamá? papá? ¿A sus abuelitos? ¿A sus primos? ¿A sus tíos? ¿A sus hijos? Bueno, ¿quién tiene una mamá hermosa? ¿Una mamá cariñosa? ¿Una mamá esplendorosa? ¿Una mamá chismosa? A ver, bueno, ¿quién tiene un papá bien trabajador? ¿Un papá bien juguetón? ¿Un papá bien simpaticón? ¿Un papá bien borrachón? ¿A qué? Ok. Bueno, vamos a empezar con los concursos, pero antes que nada, yo quiero saber de qué edad está más animada la gente, si de este lado o los de este lado, así es que vamos a hacer algo. Vamos a dividir todo este lugar en dos equipos. De aquí, todo esto de aquí para acá va a ser un equipo y de aquí para acá va a ser otro equipo. Donde yo señale un equipo, todos van a levantar la mano derecha y van a gritar, hey, así. Es que si señala todo este equipo, levantamos la mano derecha y gritamos, hey, pero fuerte con ganas, ¿sale? Si señala este equipo, levantamos la mano derecha y gritamos, hey, más o menos. Señala este equipo, mano derecha y dice, hey, ustedes son de acá. Señala este equipo, mano derecha y dice, hey, algo más o menos. Vamos a ver el rumbo de la música, ponme la número uno. Así es que si estamos listos decimos, música, DJ, así. Palmas, palmas, están aplaudiendo. bal trigo y dice, hey, y dice, hey, palmas. Malo de acá, y dice, hey, y dice, hey. y dice, hey, y dice, hey, y dice, hey. Balmas, y dice, hey, y dice, hey. Espérame tantito A ver con la número 3 A ver si todos aprenden rápido, rápido Ya no voy a hablar, ya nada más señalo Donde señalan nada más dicen Hey, hey, ¿sale? A ver sin hablar nada más señalo y dicen Hey, hey Hey Así, arrimo la música Suéltamela y dice Así Palma, palma Palma, palma Dice Y también Más rápido Muy bien Ahí está, más o menos